Hola, soy Luis Ortiz del programa Tech Talk y hoy les traigo una solución muy sencilla para que ustedes no tengan que estarse agachando cuando tienen que conectar o desconectar las luces del árbol de Navidad. Es este enchufe inteligente de Next Solutions que encuentran en monje y en tiendamonje.com ¿Cómo instalar, cómo configurar esta solución tan sencilla e inteligente? Se los muestro de inmediato. Es muy sencillo. Primero conectamos el interruptor a la corriente eléctrica y lo que hacemos es que una vez que está encendido dejamos presionado el botón de encendido que está en la parte superior durante 5 segundos. Cuando se pone intermitente entonces vamos a la aplicación, escogemos que vamos a conectar un enchufe y le decimos que está conectado. Nos conectamos a la red Wi-Fi. Lo que estamos tratando en este momento es justamente de conectar el interruptor a la red Wi-Fi. Ahora nos dice que se agregó el equipo con éxito y le damos finalizado. Entonces aquí vemos que presionando este botón estamos encendiendo y apagando. Aquí lo podemos ver bien. Ahí vemos cómo la luz del interruptor cambia, la luz del enchufe cambia. Bueno, ya todo está listo. Ahora ustedes pueden utilizar, por ejemplo, el parlante de Google Home que también encuentran en monje y en tiendamonje.com para pedirle que encienda o apague las luces. En mi casa hay de los de Amazon y solo hablan inglés. Entonces yo le digo Alexa, turn on tree. Ahí está. Y le digo Alexa, turn off tree. Así de sencillo. Bueno, y si no tienen el asistente de voz, el parlante cerca, también pueden utilizar la aplicación y ustedes nada más presionan desde cualquier parte del mundo. Solo necesitan conexión a internet y su teléfono. Así pueden encender las luces y así las pueden apagar. Así de sencillo. Así que invitadísimos a que visiten monje y tiendamonje.com para que encuentren estas soluciones de Next Solutions para hacer más inteligente su hogar en esta Navidad.